La apertura de la Embacada de Honduras en Jerusalén va a traer muchos beneficios para el país. Su privazo arriba a Israel el presidente Juan Orlando Hernández. De esta manera se daba inicio a una nueva relación internacional. De Honduras a Estados Unidos, que es un mercado importante. De Honduras a Europa es más cerca y más barato. Ustedes están dando a conocer al mundo entero que Jerusalén es la ciudad de Dios, expresó este jueves el presidente de Israel al reunirse con el presidente Juan Orlando Hernández en el marco de la inauguración de la Embacada de Honduras en Tierra Santa. Comenzando trabajo diplomático de manera inmediata, asegura el embajador de esa nación. Nosotros vamos a abrir nuestra embajada también permanente en Honduras y la idea es obviamente ampliar la relación entre ambas naciones, tal cual como usted dijo, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de desarrollo, agricultura, por ejemplo, infraestructura, manejo de agua y también turismo. Para profesionales del derecho internacional, estos escenarios no son más que una violación a la misma Constitución de la República. Así lo detalló el abogado Graco Pérez. En el caso de la resolución de Naciones Unidas 478 del Consejo de Seguridad de fecha 20 de agosto de 1980, se establece que los países deben retirar las misiones de la Ciudad Santa y Honduras con esta decisión está violando esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como un asunto personal del mandatario hondureño es catalogado este acontecimiento por el abogado Pérez y no por asuntos de Estado o en favor del pueblo hondureño, cerrando compromisos con homólogos quienes permitieron que su gobierno fuera reconocido luego del fenómeno de la reelección presidencial en 2017. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a radicar juntos el coronavirus, les informó con su evarela.